Me da mucha risa, me da mucha risa porque ella dice una cosa pero se le ve toda asustada, despasada. Ahora, quisiera empezar con algo, si me permites, Brunera, quiero empezar por el principio de la... ¿Te ha molestado porque te metiste con sus hijos? Me importa tres pepinos que se molesten, entonces ¿pa' qué se mete conmigo? Que se dedica a cuidar a sus hijos, que se dedica a cuidar a sus hijos. Si tienes hijos, dedícate a criarlos bien, con un buen ejemplo. ¿Crees que los está criando mal? No estando atacando, pero es que como madre tiene que dar el ejemplo y no puede estar atacando a otra persona que yo estoy enfocada en mis cosas, en mi trabajo. Yo estoy respondiendo a los ataques, ahora que se piquen y que se pongan a llorar es su problema, sóbate. No pues Leslie, eso sí que fue un golpe bajo y a pesar que quisimos mostrarle el videíto completo de Handa, a la rubia le bastó ver los dos segundos para bajarle el dedo en guan. ¿No te parece buena la tiradera? No, está malísimo, lo poco que me hiciste escuchar, seguramente son igual que todas sus canciones, horrible. Son igual que todas sus canciones, horrible. No me llama la atención, no me inspira en nada, no me hace. ¿Te la pongo de nuevo de repente? No quiero, no, 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 he tenido un día largo de entrevistas, no quiero aturdir mi aura, no me desalinees mi chacra. ¿Pero tú crees que se está colgando ella de ti como alguna persona que dice? No, no creo, ¿tú crees? Pero ella dice que no se está colgando de ti. ¿Entonces? No pues. Ay, la gente no es tonta, las únicas tontas son ellas, la gente no es tonta. Las únicas tontas son ellas. ¿Qué puede ser? Pero si esto les pareció poco, escuchen el knockout que le mandó Handa a la rubia. Hablaste de Mario y dices que no tiene nivel, pero no decías lo mismo cuando para, vas de la mano con la mente y presión. Y bajé con la decisión, hablando de dinero y tiene a Loli Fan en promoción. Yo y el Tom, sí, porque con música te mato, porque lo que yo tengo es talento, tú lo tienes en tal. Por ahí también comentaron que desde que tú terminaste con la disquera Sony, cada vez que venías acá, empezaste a hacer ruido, digamos, para que te hagan caso. Claro, porque ahora soy artista independiente, estoy invirtiendo muchísimo más. ¿Estrategia, digamos, iba por pelearte? ¿Te peleas con Michelle, con el puto, ahora con Handa? No, 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 no es estrategia. Yo me defiendo porque estoy harta que se aprovechen de mí. Toda la vida he sido complaciente, me he hecho la c*** con todo el mundo. Ya me cansaron, no tengo que complacer a nadie, no le debo nada a nadie. Así que prepárense, porque ahora ya no me voy a guardar absolutamente nada, así que no se metan conmigo. ¡Qué miedo! ¡Ay, ay, ay! ¡Y yo dice, Javi! ¡Gracias! ¡No quiere que le desaligne su chacra! Me da mucha risa, me da mucha risa porque ella dice una cosa, pero se le ve toda asustada, despasada. Ahora, quisiera empezar con algo, si me permites, Brunera. Quiero empezar por el principio del asunto. ¿Acaso somos objetivos? ¿Acaso somos claros? Ni pa' aquí ni pa' allá, pero simplemente vamos a preguntar como corresponde. Ahora, ¿es normal, Hata, que las figuras en el medio, cuando recién empiezan, se cuelguen de alguien famoso para darse a conocer? Eso ha pasado hace mil años y desde que se inventó la tele y lo sigue pasando ahora y funciona. ¿Tú reconoces, en todo caso, que te estarías colgando de Letty Show para darte a conocer y que te está funcionando? No, para nada. Yo llevo mi carrera hace muchos años ya en la industria. Yo no he tenido las cámaras que han tenido... Pero por eso, nadie te conocía hace muchos años. Sí me conocía, siempre he tenido mi público. Siempre he tenido un público, quizá un no público de millones, quizá no he tenido tres millones de seguidores, pero he tenido mi gente. Pero te ha funcionado la bronca con Letty. Quiero que seas honesta, Handa, te he escuchado. Me he dado el trabajo de buscarte en redes, de escuchar tus entrevistas y, a ver, uno tiene que apechugar y decir, mira, ¿sabes qué? Sí, pues, me ha funcionado y acá estoy y la tele me ha abierto las puertas. Claro, ¿cómo empezó? A ver, no entendemos el público. ¿Cómo es que comienza? ¿Todo se aplica la rivalidad? ¿Qué rivalidad tienes con ella? Porque no entiende a veces mucho el público de esta industria urbana que es tan chiquita en nuestro país. Yo comencé, digamos, la supuesta guerra haciendo una tiradera con 13 raperas peruanas. Nos juntamos muchas chicas en Perú para hacer un capé al Dough, que es un formato en el que se supone que es esa tiradera y fronteadera, ¿no? Es un formato mundial, o sea, no es algo de aquí. Lo hemos visto. Entonces, ahí hay varias tiraderas dentro de la canción, pero obviamente la mía, digamos, fue la más polémica, por así decir. Por Lenny Show. Ahora, eso fue hace seis meses. Y en esos seis meses ella nunca respondió y yo no esperaba que responda, obviamente. Pero tú seguías dándole, Handa. Eso es mentira. Yo te he visto en varias entrevistas con diferentes youtubers en redes. sociales que le ha seguido dando y dando y dando a Lesslie. Hasta que, claro, Lesslie dijo, ya me tienen cansada, le voy a responder. Enhorabuena que te respondió, ¿ah? Ah, sí, muchísimas gracias a ella, porque gracias a ella todos los de género tenemos una pantalla muy chévere. Sí, claro, hay que reconocer. Que no hemos tenido un buen tiempo. Bravo. Esta parte, entonces, Handa, buenos días, sería que tú reconoces. Claro, claro que sí. Que te respondan en el show, te ha hecho muy, muy buena. Pero ahora, ¿cuándo viene a responder ella cuando me ven con Mario a mí? Sí, o sea, ella durante todo ese tiempo no dijo nada. Pero ella me vio con Mario y al toque me metió a mí, pero por donde supuestamente más me duele que me da tanta energía. Lo que pasa es que ella estaba en Estados Unidos, ella ha regresado a hacer una conferencia de prensa, ha venido a muchos medios para promocionar su nueva canción. Y claro, se encuentra con todo eso que tú hablabas y hablabas en diferentes medios, que casi todos tus TikToks son en contra de ella. Entonces, obviamente que ella iba a responder. Lo de los medios de mi parte fue después de lo que ella dijo de mí y del género urbano. Yo no dije de ella nada antes de eso. ¿Qué te molestó? ¿Qué te molestó? Que nos diga que tenemos un mal sonido, que tenemos mala mezcla, mal máster. Acá la gente ya está trabajando de manera profesional hace mucho tiempo. Mucha gente aquí en Perú tiene el mismo nivel que Leslie o hasta mayor nivel que ella, porque hay gente que quizá no ha tenido la firma de Sony, pero que tiene conciertos. Pero digamos que para ser honestos, Handa, la más exitosa, la más reconocida es Leslie Show y eso no tiene por qué molestarnos a los demás. Esa que fue. Lo sigue siendo, no hay que ser mezquino. No, Leslie Show fue. Ella fue hace muchos años, tuvo muchos millones de reproducciones, sacó la faldita, un éxito mundial, hizo su canción con Thalía. Pero hoy en día hay... ¿No estás haciendo tú acá lo mismo que según tú hace ella con el género? ¿No la estás desmereciendo? No, para nada. Yo he salido desde la primera entrevista a defender el género. Pero decir que ella fue no es desmerecer, no es pagarle con la misma moneda. No, para nada. Pero hagamos una cosa, Handa. Leslie siguió hablando. Leslie además dice que tú eres su mini mí. Dice que la copia es absolutamente en todo. ¿La copia es toda? Por favor, escuchen esto y que Handa le responda. Pónganlo, señor director. Por ahí me llegó un rumor. Estoy hablando de un rumor y te lo comento. Me dijeron que tú andabas muy pendiente del vestuarista de Handa. Ay, por favor. De lo que ella sí. Si me has visto lo mal que se viste. Ya, pues, hay niveles. Hay niveles. Yo quisiera tener mi cuerpazo y mi presupuesto para aprender a vestirse. Más bien, sigan imitándome. Ahora ahí. ¡No! ¿Qué opinas de eso, Handa? No, para nada. No se parece en nada a la vestimenta, en verdad. La de ella parece la tigresa del oriente. Yo no me vestiría así. No, pero definitivamente que sí se parece. No, definitivamente mi estilo no es. No, el estilo es muy parecido. Mira esa foto, Handa. Mira la foto que han puesto. Handa, ¿qué opinas de eso? ¿Qué estás haciendo? Ahora, Handa, un poco de ti. Disculpe, un poquito de ti, Handa. ¿Hace cuánto estás tú en el género? ¿Hace cuánto? Para que también no solo sea que se sabe que te estás peleando con Lely, sino saber un poco más de ti. Yo llevo seis años de carrera. Los últimos tres años tengo una firma de Miami. He estado trabajando mi carrera fuera de Perú, al igual que ella, con muchos productores reconocidos. Igual que mucha gente del género urbano. Bravo. Entonces creo que acá el que nos haya venido a desmerecer y a quitar todo el mérito que tenemos trabajando sin la pantalla mediática. Handa, a mí me gusta, a mí me gusta escucharte, me gusta conocerte, saber de ti, he escuchado tu voz. La tienes preciosa, pero no me gusta el cargamontón. Yo creo que el cargamontón es, siento que hay envidia en un cargamontón donde se unen cuatro, cinco, seis, siete personas para bajarse a una sola persona. Creo yo, y es mi opinión personal, de que tú no necesitas ayuda para bronquearte por Lely en el área musical porque tienes talento. Yo no le he pedido ayuda a nadie, la gente ha hablado sola. Pero siempre hablas por la comunidad, entonces siento que deberías hablar por ti. Yo, yo soy Handa, yo opino esto, yo lo otro. Pero ya meter a una comunidad es hacer pues un cargamontón que no se ve bien y que no pinta bien cuando se enfrentan a una mujer. He escuchado hasta a Emilio Jaime que ha salido a hablar. Bueno, todo está acá. ¡Fue, que fe! No sé, gran mucha gente ha salido a hablar, no necesariamente ha sido yo. Lo que pasa es que yo estoy en televisión hablando, pero todo el género está del mismo lado. Todo el género piensa que el desmerecer no es un trabajo cada uno es independiente. Handa, pero a ver, ¿cómo inicia todo este enfrentamiento que tienes con Leslie Chao? Tú dices que por un rapero y todo el tema, pero dicen por ahí también que esto se vino iniciado por tu pareja, porque tu pareja era ex trabajador de Leslie Chao y ellos habrían terminado mal. No, que yo sepa muchas cosas de ella por él, porque han sido amigos y porque han trabajado juntos, no tiene nada que ver. Es verdad, entonces, tu pareja actual ha trabajado con Leslie Chao antes, Handa? Sí, claro, han sido equipo de trabajo durante más de un año. Ahora, Handa, ¿y no será por eso que tú tienes ya una animaversión contra Leslie por las cosas que te ha contado tu pareja? ¿Cómo terminaron ellas de trabajar? O sea, ¿se fue bien? Mira, las cosas que me contaba él han sido las mismas cosas que sabemos del género durante mucho tiempo, que nunca las hemos dicho. Ni siquiera en la tiradera, la primera que yo hice en el Campé al Dope, mencioné nada personal. Claro, pero lo que voy es que de repente ya tienes una animaversión, ya tienes por ahí un mal concepto de Leslie, porque, ojo, la versión de los hombres, Handa, cambia de acuerdo a quién se la cuentan, porque ya sabemos que los hombres ahí te pueden contar una cosa. Sí, pero yo no tengo una sola versión. Y luego resulta que la verdad es otra. Tengo muchísimas versiones, o sea, no hay una versión de mi pareja, hay una versión común. Y esa versión común la expresé con arte en una tiradera. ¿La tiradera para qué sirve? Linda, está buena tu tiradera. O para que la contestes, o para que la aplaudas, o para que no le pongas atención. ¿Tu tiradera está buena? ¿Tu tiradera? Yo la dejo en el camerino, señora Sába. ¿Está buena si no eres Lely Shaw? Lo primero que les dije es, esta chica tiene talento. Talento tiene. Les dije, esta chica tiene talento. No, eso sí. Pero qué feo ser Leslie, porque están hablando de ti. Que la canción suena muy bien, que rima, que tiene estilo. Claro, puede, sí. Para ver que se lo hagan a Cristian Domínguez, a Diana Barbosa, a nadie le gusta. Y ustedes me hacen tiradera acá. Claro, obvio. Ustedes acá me hacen tiradera todos los días. No, es diferente. Es un juego que nosotros nos permitimos. Claro, hay una pregunta.